Para empezar el día, Veracruz. Buenos días, jueves 9 de marzo, tiempo de la información con Meganoticias Veracruz. Mujeres protestaron contra violencia y feminicidios en el estado de Veracruz. Transportistas acusan al sindicato de Constellation Brands que no les han pagado. Asegura alcalde de Medellín de Bravo que el tema de la concesión del agua no es ilegal. Veracruz es el tercer lugar nacional en casos de obesidad. Ambientalistas piden se descarte el cautiverio para el cocodrilo de la laguna de Malibran. Usted ya está bien informado para empezar el día. Para empezar el día, Veracruz.